José Guadalupe Vargas García, delegado de la Secretaría de Gobernación en el distrito de Zacapuáxtla, comentó sobre la manifestación que realizaron el pasado lunes el grupo de inconformes con el actuar del ayuntamiento y el presidente municipal. Pues a pesar de que ha existido ya varias reuniones entre las partes involucradas, no se ha dado una solución al problema que existe, e incluso fueron demandadas cuatro personas, de lo cual dijo el delegado que desconoce del seguimiento de esta querella que interpuso el presidente municipal, Justino Guerrero Lillo. Así es, mira, tenemos que el día lunes del 16 se hizo una manifestación por las inconformidades que existen aquí en el municipio, en la cabecera. Aquí ustedes están sabedores que se llevó a cabo una reunión con todas las personalidades que representan Roque Ramírez y Humberto Uribe, en la cual se plantearon seis puntos a tratar. Lo que me extraña de ambas partes es que yo estuve ahí presente y a la fecha no se han presentado a firmar el convenio que se celebró de Cabildo, que fue un Cabildo extraordinario. Por otro lado, no sé, no tengo entendido si ya dio cumplimiento también el ayuntamiento de las mismas peticiones que hicieron. Una de ellas, pues, tú sabes que le competiría eso al Tribunal de Justicia, ya que quería la destitución de la juez. Otra de ellas es que pedían la cuenta, que se publicara la cuenta del doctor Justino Lillo. Bueno, esas cuestiones, pues, me imagino que ya las ha derogado, mismo el secretario les dijo que estaban ya en Internet. Ya de lo que piden la desaparición, que causa muchos problemas el VAR, que se pone aquí de la finca, y que está enfrente de las escuelas y eso, no sabemos hasta qué punto vayan los avances. Y sobre las, bueno, sí, las aportaciones que tiene que darle a todos los municipios, que es lo que están reclamando, por ejemplo, el presidente de Tatosca, de Cazhuaca, que están reclamando sus participaciones. También, yo he tratado de comunicarme con este muchacho Roque, para que platiquemos, ¿no? Y veamos qué es la finalidad y acercarlo con el presidente o con el secretario, para que ya no se causen los problemas a la ciudadanía, sino que sea directamente con las autoridades y que las autoridades les resuelvan los problemas. Tengo entendido, no soy muy bien enterado que hubo una denuncia, y la vez pasada también se mencionó que ellos ya no van a seguir con esta denuncia, que iban a quedar las cosas como estaban y que ya la autoridad los iba a mandar a traer para que cada quien declarara lo que, o bien este, diera su versión y se desnindaran las responsabilidades ante la autoridad. Hasta ese punto fue lo que me enteré, no sé hasta dónde vayan avanzando las denuncias. El propio gobernador del estado y el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, tienen conocimiento de los problemas de Zacapuáxtla, pero no se han solucionado, pues el presidente municipal no ha cumplido con ninguna de las peticiones de los inconformes. ¿Cómo ve el gobierno del estado esta situación? Ya tienen conocimiento, ¿no? Así es, ya tienen conocimiento de la preocupación de nuestro señor gobernador y del secretario del licenciado Mario Montero Serrano, es que se le dé una prioridad, porque sí es relevante ver que haya una inconformidad con el actual del ayuntamiento. En este caso han tenido ellos, ahora sí que han tenido citas en gobernación, que los ha tenido el licenciado Joén, el licenciado Maximino Pérez González, ha estado hasta acompañado el presidente con el cabildo, se han hecho algunos compromisos, de los cuales estamos dando seguimiento a que se dé cumplimiento. Lo que yo les pido es a los señores que se ven afectados, que se acerquen, que nos hagan ver a dónde no está el cumplimiento o hasta dónde han llegado esos cumplimientos, ¿no? Porque si ellos no se acercan, pues nosotros no estamos sabedores de hasta dónde se ha dado cabal cumplimiento a las promesas que se hicieron en la ciudad de Puebla. De los puntos que se expusieron en el pliego petitorio en la pasada reunión, ¿cuánto se ha cumplido el ayuntamiento? Mira, hasta ahorita de lo que tengo entendido por medio de aquí, del muchacho este Roque y de Huberto Uribe, no les ha dado ningún cumplimiento. Es que piden la aclaración de cuentas públicas, piden la desaparición del bar este que aparece aquí en la comunidad de Cazcahuacán, piden la desaparición, quedaron que iban a estudiar este caso y que iban a dar una pronta respuesta. Hasta ahorita no he tenido oportunidad de platicar con este señor Uribe ni con Roque para ver hasta dónde los ha atendido el ayuntamiento o el señor presidente y a ver qué avances han tenido y que también se ha acercado el profesor Eduardo Castañeda a petición de los padres de familia, que es un lugar que no debe de existir ahí por la comunidad escolar que existe, ¿verdad? Vamos dando seguimiento y ojalá que haya disponibilidad del ayuntamiento para que se dé por terminado esta situación, que es lo que más está prevaleciendo en la inconformidad de la población escolar, de los padres de familia y de la misma comunidad, que es un lugar que no debe de estar por ahí. Sobre la instalación del centro nocturno, el propio titular del Acorde 14, Eduardo Castañeda Domínguez, y las directoras de las instituciones educativas que se encuentran en la zona han externado mediante escritos esta situación a las autoridades correspondientes, reconoció Vargas García, delegado de Gobernación. Así es, también el maestro Lalo Castañeda, el coordinador del Acorde aquí, nos hizo favor de mandar un escrito en el cual hacía él la petición de la inconformidad de los padres de familia por este lugar que se había instalado aquí en frente de las escuelas. También se lo hizo llegar al señor presidente y a su cabildo. Es lo que hemos estado insistiendo mucho en ver la manera de que se ha reubicado este centro nocturno a otro lugar donde no cause problemas. Bien, en el caso de la rendición de cuentas y transparencia, que es algo que le están solicitando al ayuntamiento, hemos entrado a la página de internet y no hay ninguna información acerca de los sueldos, del bien patrimonial del presidente municipal. Este había sido un compromiso allá en Puebla, ¿no? Mira, había hecho un compromiso en Puebla, desgraciadamente yo ahí no estuve presente, pero en la reunión que tenemos acá, específicamente el ingeniero Jorge Galindo les dio, y les digo que ya en internet aparecían toda la cuenta pública y que podían ingresar ellos a internet para que vieran cómo estaba y que como prueba tenían que ya el órgano de fiscalización había pasado a las cuentas del doctor, que no había ningún problema. Sin embargo, pues de eso no hay ningún impedimento en que la misma persona afectada o la población pida informes a lo que es el órgano de fiscalización o CDCAT para que les den una respuesta, por así como dice, por escrito, para que queden conformes o vean cómo están las cuentas públicas del municipio. Finalmente, bueno, no se teme que vaya a haber más manifestaciones, al no haber este acercamiento todavía entre el grupo de inconformes y el ayuntamiento. Mira, sí estamos seguros que va a haber más manifestaciones, es por eso que yo les comentaba que es conveniente que se acerquen todas las personas, que platiquemos y buscar un acercamiento con el mismo ayuntamiento, con el presidente o con los regidores para que se plantee de forma pacífica. Para SBC Noticias, José Rosas.